Ahí está, año para el olvido, construcción registra caída del 4% en inversión en 2023, se proyecta un complejo 2024, a ver, ¿qué más? ¿qué más tiene? No, no, ya, pues córtela, sí, ah, hay un poquito de Cheez & White también hoy día, eh, Camila. Oye, yo no soy boomer, pero me encantaría ir a David East Presley, fan número uno, fan número uno, sí, sí, con esa compañía. Oye, no, yo quiero volver un poquito atrás y hacer una precisión a propósito de lo que mencionaba Pamela, porque una cosa tiene que ver el cumplimiento del reglamento, en el caso de la Cámara de Diputados, que tenemos que hacernos un test de droga, yo creo que los primeros que tenemos que cumplir con las reglas que nos imponemos a nosotros mismos, somos los diputados y las diputadas, ¿verdad? Pero cuando se habla de una verdadera voluntad de perseguir el narcotráfico en nuestro país, yo creo que tenemos que hablar de las medidas que van en torno a desbaratar el crimen organizado. Y aquí, claro, no solamente las señales, sino que también en generar una agenda que nos permita realmente mostrar las cartas sobre la mesa, ver hoy día hasta dónde el narcotráfico está financiando a los grupos de poder, a los grupos políticos, a los grupos económicos, y cómo, por ejemplo, para allá voy, levantamos hoy día el secreto bancario para que se pueda ver. Absolutamente, y tranquilamente, no sigan con esa tontera, por favor. Deme un segundo, Pamela. Yo creo que hoy día tenemos que tomar más medidas que apunten a la transparencia de ver hasta dónde el narcotráfico incide en los grupos políticos, pero también cuando hablamos de combatir el crimen organizado, Gonzalo, no nos podemos quedar solamente con quienes se organizan en torno al tráfico de drogas, en torno a las armas, sino que también a quienes se organizan para defraudar el Estado. Y en eso también creo que tenemos una agenda muy pendiente y exacta cuando nosotros, volviendo un poquito atrás, a propósito de la crisis que existe hoy día en el sistema carcelario, que evidentemente hay una sobrepoblación. El grupo de 55 empresarios que robaron más de 240 mil millones de pesos, dos cárceles de alta seguridad se podrían haber construido con esa cantidad de dinero. 9 mil patrullas a propósito de los recursos que se dice que le hacen falta a las fuerzas de orden y seguridad. Entonces, cuando hablamos de combatir el crimen organizado, de tomar medidas en materia de seguridad, también tenemos que levantar una agenda que vaya por ese camino a perseguir los delitos de cuello y corbata, porque ahí es donde se está defraudando al Estado para que podamos utilizar los recursos donde se necesitan. A ver, no es correcto decir que eran empresarios. Ninguno de ellos creó nunca una empresa, nunca creó un puesto de trabajo. Lo que habían hecho fue solamente maniobras de papel, donde probablemente había gente de dentro del servicio que estaba metido, uno que se autodenunció años antes. Son delincuentes comunes. Es como que cualquier persona que está hoy día en una red delincuencial, digámoslo así, monta una empresa para defraudar al Estado, pero no es un empresario, es una persona que crea empresas. Y por otro lado, si es por el tema de gasto, yo tengo todos los datos en este libro, el odio a los ricos, si es por el tema de gasto, nadie defrauda más a la ciudadanía ni roba más plata que los que están a cargo del Estado. Nadie. En términos de despilfarro, solamente según el Banco Interamericano del Desarrollo, se van en filtraciones, porque eso es lo que usan para decir robo, más de 5.000 millones de dólares por año. Solamente en eso. Y después 5.000 millones de dólares por año, donde los 55.000 millones de pesos es una cota nada comparado con eso. Y nosotros además tenemos un pago de sueldo de funcionarios estatales en Chile, que es un tercio más que el promedio de la OCDE. Y no tiene ninguna justificación. Sin agregar los robos de fundaciones, o sea, solo del gasto. Entonces, ahí es donde partamos, obviamente hay que castigar todo el otro, pero ahí está el filete, el problema grave, está ahí adentro. Natalia. Yo, compartiendo algunos de los aspectos que han señalado Camila y Axel, creo que hay aspectos simbólicos que generan condiciones. O sea, si uno le dice al país, estoy enfrentando al crimen organizado y a las bandas, lo primero que hago es un gesto desde, como le exijo a los míos, que tengan un gesto, por ejemplo, el test de droga. Porque yo, si fuera drogadicta, o sea, tendría que ir a comprarle a alguien, o sea, estaría yo incurriendo en un ilícito. Lo mismo de la modernización del Estado, lo mismo que hablábamos el otro día con el Cocena. Hay cosas que para que la ciudadanía tenga credibilidad respecto de las acciones que uno toma, uno tiene actos simbólicos que generan condiciones. Y creo que, tanto el test de droga, como el tema de modernización del Estado, como otras cosas, aunque no apunten al corazón del problema, apuntan a la credibilidad de los ciudadanos. Porque hoy día, uno de los problemas que tenemos es que, por ejemplo, en cifras, estoy hablando en cifras, este es el gobierno que ha subido más el presupuesto en seguridad, dicho por los carabineros, que ha aprobado más leyes, etc. Pero cuando uno va a las encuestas de la percepción de la ciudadanía respecto a si se está haciendo algo, te dicen que no se está haciendo nada. Y eso es parte, porque hay un tema de credibilidad con quienes están implementando las políticas. Y eso también hay que hacerse cargo. ¿Por qué dices que no es eso? No, yo lo que digo es que hay, primero, algunos errores de información aquí. De partida, cuando se presentó el test de droga a la Cámara, que me parece que no es una cuestión simbólica, en todas las sociedades que han logrado combatir eficientemente el narcotráfico, lo que han hecho es, lo que parece que había consenso acá, fortalecer las instituciones desde todo punto de vista, por ejemplo, que no haya gente que tenga dependencia al narcotráfico legislando, porque es evidente que si hay una persona que está legislando, depende del narcotráfico, porque un consumidor va a legislar para que se fomente el narcotráfico y no al revés, ¿cierto? Si uno tiene autoridades, un presidente de la República, por ejemplo, que fuera dependiente de las drogas, bueno, ese es un problema de política pública, deja de ser un problema privado, ¿ya? Porque evidentemente esa persona tendría, en ese caso, intereses, ¿cierto?, vinculados al narcotráfico. Entonces, cuando propongo esta ley, junto con el diputado Coloma, y soy apuntada con el dedo por el oficialismo, porque estoy unida con la derecha en el combate del narcotráfico, que en ese minuto era muy mal visto, no como ahora, un año y medio después. Era terrible combatir en el narcotráfico en ese momento. Porque eran los amigos. Todo el oficialismo vota en bloque, en contra de hacerse test de drogas, y todavía hay cuatro parlamentarios que se niegan a hacérselo. ¿Quiénes? Todavía. No estoy autorizada, desgraciadamente, desgraciadamente, porque así son las cosas, pues si la clase política se protege. ¿Cómo no está autorizada? Yo no estoy autorizada, yo pertenezco, tendría que explicar una cosa larga, que es que en definitiva yo pertenezco a la Comisión de Ética de la Cámara, que es la única comisión que está regida por una ley orgánica constitucional, que me prohíbe yo comentar algo que en todo caso es público. Tú lo puedes buscar en Google. Yo no puedo comentarlo por un problema legal. Ahora, no solo se opone el oficialismo en ese momento a que nos hagamos test de drogas y transparentemos si somos o no consumidores, también se oponen a que aquellos que salieran eventualmente con consumo de drogas se les levante el secreto bancario. A eso se opuso todo el oficialismo. Y hay un error de información que a mí me tiene... Ahora eran los que no querían el secreto bancario para ellos y eran consumidores, primero. Y segundo, me tiene un poquito chata esta majadería. En Chile, hace mucho rato, soy también miembro que lata de tener que decir esto, porque es como que uno está... Soy miembro hace seis lateros años de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Miembro titular. Han pasado por mis manos, por lo tanto, todas estas legislaciones. Y este es un país que tiene, yo diría, me atrevo a decir, un exceso de legislación sobre seguridad, que es completamente innecesaria. Se hacen leyes sobre leyes de cosas que ya están legisladas. Respecto del secreto bancario, en este país, cualquier juez de la República puede levantar el secreto bancario. Mío, tuyo, este señor. Nadie está exento de esa posibilidad. Pero si a mí me lo han levantado. Basta que un juez de la República lo decrete. No solo eso, existe la obligación de los bancos de aquellas transacciones de más de 1.500 UF. Además, además, que esa es una legislación reciente, ¿cierto?, que pasó por nuestras manos. O sea, no puede haber inversiones sin que... Entonces, dejen de majaderear, por favor, con el levantamiento del secreto bancario, porque está levantado hace rato. La razón de querer eso es otra. Y aparte hay un derecho de privacidad que no se puede olvidar. Por supuesto, no se te pueden meter en tu casa porque sí. O tú considerarías que es legítimo, que por eso puede llegar y entrar a tu casa. Lo mismo pasa con la cuenta. La cuenta es igual que tu casa. Y la razón del por qué los que hoy día son gobiernos piden levantar el secreto bancario y empiezan a encontrar la cuestión es porque, básicamente, lo que mueve la ideología que está detrás de ellos es aquella que está movida por la envidia. Lo que ellos quieren, en rigor, es legalizar el robo. En el mamotreto, mamarracho, que presentaron, lo que se hacía en ramadilla era legalizar el robo. El robo es malo siempre. A tu casa no se pueden meter sin orden judicial. Se pueden meter a tu casa, pero el juez tiene que dar una orden. Se pueden meter en tu cuenta, pero el juez tiene que dar una orden. Ese es el mínimo de respetar la libertad de las personas. Y otra cosa, y esto te lo digo a ti, Camilo, porque yo creo que a ti te faltan todavía muchos años de experiencia. Yo tengo bastante más y varios aquí tenemos más experiencia. Y la experiencia sirve. Las canas ayudan. Yo tengo 35. Esto es por Boric. Las canas ayudan. Pero hay una cosa importante. Basta de decir que lo más grave es no pagar impuestos. Yo creo que es grave. Pero mucho más grave es gastar la plata de los impuestos de la gente, que es plata ajena, malgastarla. Nosotros tenemos hoy día 100.000 empleados nuevos que no le han cambiado la vida a nadie. Nadie siente que bajó la cola, nadie siente que lo atendieron mejor, nadie siente nada. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Por qué contratan a esa gente? Pagándose a favores a los amigos. El Estado no es un potín. La plata de nosotros la damos para ayudar a otros, no para ayudar a los políticos. A ver, Camila, ¿le quieres responder? Sí, le quiero responder. Y es la mejor de las ondas, pese a que me acaba de decir acá, cabrachita. No, porque insisto en que no va a haber respuesta. La audiencia. Dale, la audiencia. No, pero buena onda si estamos aquí terminando. El panel de sin filtro. Yo, de verdad, yo no estoy alterada ni tampoco. Me parece incluso como un poco gracioso como el móvil de la envidia que dice ella. Yo la verdad que creo que todas las, en general, creo que estamos hablando de políticas en materia de transparencia, que también ha sido algo que se ha tocado un poco tangencialmente durante toda la conversación del financiamiento de la política, de quiénes son los que aportan a las respectivas campañas, cuáles son los intereses de poder que tienen que estar atrás, que tienen que ser lo más transparentes posible. Y yo creo que en eso no podemos perder, no solamente no podemos perder, sino que también debiésemos avanzar más. Así como también lo decía al inicio, anunciando un proyecto de ley en esta materia, y que tenía que ver con este tránsito de lo público, privado, del tráfico de influencias que se puede dar y de otros tipos de puertas giratorias. Ahora, la juventud en sí misma no es mala ni es negativa. Por cierto que uno tiene que ir siempre con la humildad y que falta la experiencia y que siempre de los errores se puede aprender. Pero más importante aún, que cuando uno se cae, tiene que reconocerlo. A propósito de casos que se vienen a continuación, que espero que... Giovanni Ganderón. A mí me preocupa lo del secreto bancario. Pero por otra razona, digamos. Con cariño, Mervi. Oye, yo quiero tomarme lo que dice mi querida abuela, que a esta altura ya se está transformando en mi candidata presidencial. ¡Upa! Mira, pero Giovanni la qué es. Porque tú no eres abogado, ¿no? No. Y no, fíjate como una persona que no... Cada comisión de constitución que se iniciaba me miraban todos los hombres de la comisión de constitución. Yo formé parte de la comisión de constitución, por eso te pregunto. Y me decían, no, es que ella no es abogada, Pero yo quiero destacar eso, fíjate como una persona que no está involucrada en el mundo de las leyes entiende por sentido común que Chile es un país sobrelegalista. Si mira, acá cuando llegaron los españoles tuvieron que tomar acta para decir que descubrieron América. Y desde entonces, todo es ley. O sea, el chileno tiene metido en la cabeza que todos los problemas se solucionan con ley. Y Natalia decía una cosa súper interesante, que repitiendo un poco el discurso del gobierno, este es el discurso que ha dictado más leyes en materia de seguridad. Yo sé que tú en eso eres honesta intelectualmente. Muchas de esas leyes fueron votadas en contra por los mismos parlamentarios que hoy día la votaron a favor. Entonces, y son los mismos proyectos, son proyectos del gobierno de Piñera, son mociones parlamentarias, pero además hay otro en esa afirmación, hay otro entre comillas engaño. Hay leyes que corren una coma y la gente no lo sabe. Entonces, esto de evaluar el trabajo legislativo en función del número de leyes no tiene sentido. Termino con esto. Mira, puede que se estén haciendo cosas en materia de seguridad. La pregunta es si lo que se está haciendo es eficiente. Exacto. Termino, ahora sí que termino. Tú Natalia decía es importante los símbolos. Cuando tienes un gobierno que dice, no, si esto es una mera percepción y por otra parte aparece la estadística de que ha subido un 12% la comisión de homicidio en la región metropolitana, entonces el gobierno simbólicamente le está bajando el perfil a un problema que la gente percibe y sufre, no solamente persigue de otra manera. Entonces, yo creo que acá hay un problema radical en el gobierno, no solamente en el Estado que tiene un problema con las instituciones, digamos, sino que en el gobierno y en su determinación por combatir la delincuencia. Pero, tengo que, no muchachos, Natalia, por favor, les pido que me ayude porque se me ha pasado volando el programa y las dos segundos. Es que yo hablé de lo simbólico a propósito no de cómo uno expresa políticas públicas en términos comunicacionales, sino cómo afirma una política siendo coherente y haciendo ver esa coherencia. Claramente, por ejemplo, cuando teníamos meses de seguridad y se generaron los indultos, no fue coherente y se generó un símbolo contrario. A eso voy con la profundidad. Te puedo decir el dato preciso, nada más dato periodístico, 49 leyes de seguridad despachadas en este gobierno. Con Piñera, 15 leyes de seguridad. El segundo gobierno de Chile, 14 leyes de seguridad. O sea, cinco veces este gobierno mejoró la seguridad para decir que el problema no son las leyes. Ya, tengo otros temas, por favor, Euda.